Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al acampamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estaban allí con el arca de Dios, el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa, y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Eli hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suero y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño de Icabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel, porque has sido tomada el arca de Dios.